En el capítulo anterior, Chacho y Francisco hicieron hasta el final del juego individual. Sabían que si no ganaban podrían llegar a irse de la isla. Al final, Francisco fue el ganador. Francisco, eres el ganador del juego individual. Francisco, eres el ganador. Francisco, eres el ganador del juego individual. 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 ¿Qué tal el desayuno? Definitivamente no es lo mismo que en Playhub. Sí, claro. Es difícil tan solo el pensar que me, en caso de que llegara a salir, que me hizo falta, porque yo creo que te faltan muchísimas cosas, ¿no? Obviamente llegar a fusión es el principal objetivo que me planteé desde un principio, el quedar dentro de esos finalistas y, pues, si te vas sin competir, eso sí sería algo que me dolería, ¿no? Dejar así en la competencia. ¿Qué platicabas con Isidro? De la fusión. ¿Y qué pasó? Pues nada. Me dice que me van a salvar. ¿Cómo? Dice que me van a salvar. ¿Tú qué crees? Quién sabe. ¿Qué hacemos entonces? No sé, ya, como quieras. Bueno, yo creo que es una decisión de los dos, Karen. No sé, es que si me voy a sentencia, ¿y crees que me salven? No sé. Yo sé que salvarían a Luisito, entonces hay que mandar a Luisito a sentencia. Pero ¿cómo sabes que, o sea... Estoy 100% seguro, yo confío. O sea, les conviene más que se quede Luisito, porque Chacho es más fuerte que Luisito en muchas cosas. Y Luisito no se quiere arriesgar y la sentencia le saca. Pues claro, con toda razón quiere seguir en el piso y no quiere ponerse en riesgo. El problema, ¿sabes cuál va a ser? Que sí, va a regresar Luisito, pero va a regresar muy resentido conmigo. Tiene que entender. Sí, es que ya lo habíamos explicado antes. Ya, pero... Pero él no se quería arriesgar. Sí, se quería arriesgar. Vamos, yo te apoyo. ¿Va? Bueno. Bueno, si es por estrategia, prefiero que se quede Carla también, porque Luis va a ser un rival más fuerte en fusión. Y ha habido buena amistad entre él y yo, entre Luis y yo. Pero me hizo pensar un poco, cuando él quería sacar a Kik, no consideró lo que había antes, lo que habíamos construido. Yo sé que es un juego total de estrategia y yo he venido actuando algunas veces opuesto a lo que se debe de hacer, de sacar a los más fuertes al principio. Yo creo en mis estrategias y pues sí, de preferir también, pues, preferiría enfrentar a Carla en un duelo que a Luis. Aunque Luis ya vi que le cuesta trabajo en las alturas o el equilibrio, pero tiene mucha fuerza y mucho empuje en algunas cosas. Cosa que Carlita, pues, es más débil. Pues es que sí está muy raro esta onda de que Kike, como que dijera, nosotros los apoyamos. Y después dijera, Fernando, igual, nosotros los apoyamos. Como que estén en sintonía ellos dos. Pues yo creo que más que nada fue un acto como de, ah, ya acabamos, ya triunfamos, ahora soy el bueno, yo te apoyo. Lo que sí es un hecho es que no se tragan ni Fernando ni Chacho. Eso sí es un hecho. ¿Crees que por lo de la lucha de él? Por ahí y por, sí, porque los dos no hacen ni el más mínimo intento. Pues si todo marcha bien, llegaremos cinco desconocidos a fusión. Cinco desconocidos contra tres, vamos. Eso habla bien, ¿no?, de los desconocidos. Exacto, y nunca ha salido uno. Andrea salió por lesión. Hay muchas cosas que pueden pasar sobre la marcha también. Ahí me saldrán algunas cosas. Yo siempre di todo en las pruebas y estoy muy orgulloso de mí mismo, la verdad. Entonces, pase lo que pase, lo tomaré positivamente. Y si me quedo, pues obviamente quiero ganar. Por supuesto que tengo haces guardados en la manga. Quiero seguir jugando. Me encanta estar aquí. Aprendo todos los días. Y sobre todo, que me siento muy orgulloso de mí mismo. Y eso me tiene muy contento. El juicio que está por venir, si Francisco está enjuiciado, yo no voy a votar para que él se salga porque siento que él merece estar aquí. Chacho es un buen competidor. Yo, en mi escala de valores, eso lo valoro. Pues hay que dejarlo. Y Luis sí ha hecho ahí jugadillas, ¿no? Pues no sé, al momento en el que los vea y vea sus argumentos, decidiré. Silvia. Ah, se está bañando, se está bañando. Es desafortunado que tengamos que nosotros eliminar a alguien. Antes de meterme a pensar si quiero salvar a Chacho o si quiero salvar a Luis o si quiero salvar a Carla, yo le di mi palabra a Quique por ser parte del equipo verde. Le dije, yo te ofrezco mi apoyo. La persona que tú votes es la persona que yo voy a votar. La verdad es que tampoco sé qué prometió Quique a cambio de su salvación. A lo mejor Quique ofreció algo que a mí no me conviene, pero yo no me puedo meter en suposiciones. La verdad es que se me está durmiendo. ¿Estás durmiendo? Sí. ¿Y si estabas adentro de la playa, del agua? No, caminando, la pisé. No, fue una fe, fue una tabla. Y yo creo que, pues, se me... Se me ocurre que la pisé, pero... Es increíble. Yo no cumplí la palabra que tuve con los azules porque les prometí los dos juicios estar ahí. Va a sonar un poco traidor, pero yo digo las cosas como son. Si me dejan aquí, yo les doy la palabra que los cuatro llegan a Playa Fusco. ¿Tú nos apoyarías a este equipo? No, yo les doy mi palabra que si me quedo, todavía se enfrentan tres contra tres. Hay veces que me voy a quedar parado o hay veces que para que no se quede tan obvio voy a jugar, pero definitivamente los dos juicios que quedan aquí van a haber verdes y yo estoy. Para mí es mucho más importante cuidar a la gente que quiero, cuidarme a mí mismo, que también me quiero, que cumplir una palabra. O sea, yo no digo que mi palabra no valga porque yo siempre intento cumplir mi palabra. Pero al fin y al cabo yo me hice, en mi mente y en mi mundo, mi palabra era defender a mi gente. Luis con Francisco, que yo estoy seguro que fueron los que movieran ahí todo para que yo me quedara. Pues yo no tengo nada en contra del chacho, pero pues los otros son mi gente. Entonces ya saben, todo es contra. O sea, ¿por qué cuando volteo a ver el panorama me toca Quique encuerado? Así. Así, güey, pero estaba literal, volteé y clickeó. Y el shot fue de acá. Y ahí todo, güey. Todo lo innecesario, todo lo que verdaderamente no tendría una por qué haber nunca decidido. Sí, siento que viene un bajo, un fuerte. No voy a disfrutar de lo que hicieron. Me va a dar mucha tristeza tener que tomar la decisión de eliminar a alguien. Trataré como en la medida de lo posible convencer que a estas alturas ya la estrategia venga, ¿no? O sea, yo sé que de pronto saca al rival más fuerte, pero creo que a estas alturas del partido hay que guiarse más por corazón, hay que escuchar a las personas que estén sentenciadas, realmente escuchar con el corazón bien abierto. Porque ya una estrategia a estas alturas me parecería muy frío, muy calculador y con eso sí me sentiría como mal. Me haría buenísimo que en play de la función tuvieras que correr de coquitos, ¿no? No, pues, güey, si quieren hasta saquen a Francisco, güey. Yo no me voy a presentar esa... Yo no voy a ir a juicio, güey. Nada, es broma. ¿No me dijeron que me gustaba? Sí, güey. Oye, ¿y esta sanguita de quién es? ¡Vámonos! ¡Ay, mía! Yo de cierta forma estoy en deuda con Francisco. En el juicio donde Quique fue seleccionado, yo le pedí que por favor dejaran a una persona que realmente tenía la pasión por estar aquí. Y Francisco en algún momento habló que quería que cuando llegáramos los integrantes a Fuerza Afición, que fuera un juego de caballeros. Creo que con esta inmunidad que yo le doy, le estoy diciendo que le acepto el reto de caballeros. Vamos a poner lo que es una cachetada de Waterland. ¡Vámonos! ¡Vamos! Este viaje lo iniciaron seis desconocidos elegidos entre miles de mexicanos para formar parte de esta aventura. Hasta este momento, cinco siguen en competencia y ninguno ha sido eliminado mediante un juicio. Eso puede estar próximo a cambiar. Hoy, los guerreros serpientes tendrán que despedir a un compañero. Para ninguno de los cuatro va a ser fácil lo que está por venir. ¡Gracias! 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 Equipo Serpiente, bienvenidos al juicio. Lo que han vivido ustedes cuatro en la isla, estoy seguro que es algo que jamás olvidarán. Mantuvieron la fe en su equipo aún en los momentos más oscuros y gracias a eso celebraron juntos varias victorias. Desafortunadamente, después de hoy, solo tres de ustedes cuatro seguirán en la competencia. Chacho, ustedes cuatro han logrado mucho. ¿Qué te ha enseñado lo que has vivido con el equipo Serpiente? He pasado momentos increíbles con el equipo Serpiente y yo creo que hemos sido un equipo balanceado en la derrota y en la victoria. Entonces, yo la verdad me la he pasado increíble. He dado al 100, estoy muy orgulloso de mí mismo y agradezco la compañía de mis compañeros. Carla, de los nueve guerreros que permanecen en la competencia, hay cinco de los seis desconocidos originales y solo cuatro del grupo de las doce celebridades. ¿Qué dice eso de la competencia? Se me hace súper padre que hayamos llegado hasta este punto de la competencia, que no nos hayamos rendido, que no nos hayamos dejado como manipular o algo así por los famosos, que no hayamos caído en sus estrategias y que jugamos nuestro propio juego. Carla, ¿crees que Delia y Enrique piensen lo mismo? Pues, espero que sí. Luis, al comienzo de esta aventura, el grupo de los desconocidos tenía una identidad de equipo muy fuerte. Ese sentido de pertenencia sigue existiendo. Pues, al menos en nosotros, en Carla y en Francisco, que hemos estado desde el inicio, lo sigue habiendo. Nos sentimos muy comunicados. Pues, lo de Quique y Delia fue, pues, extra, ¿no? Jamás nos imaginamos que se fueran a otro equipo. Entonces, pues, es difícil pensar cómo piensen ellos y cómo vean ahora a los desconocidos estando en un grupo donde la mayoría es famoso. Francisco, ¿qué opinas tú? Cuando llegue la fusión, ¿crees que Delia y Enrique serán leales a los desconocidos? ¿O crees que van a seguir bajo el liderazgo de Fernando? Confiaba en ellos en un principio, pero han vivido ya situaciones extremas que los llevan a tomar decisiones y a pegarse a un líder para sentirse seguros. Y prefiero no esperar nada de ellos y confiar en quien confío ahora. Chacho, si tú llegas a pasar a la fusión, ¿tú mantendrás esa lealtad con el equipo de los desconocidos o con el equipo de celebridades y famosos? Por supuesto que es una posibilidad. Quiero pasar a Playa Fusión. Quiero ganar. Y en su momento tomaré la estrategia correspondiente individualmente y con las alianzas posibles. Bien, guerreros, ha llegado el momento de votar. Cuando los llame, pasen a la zona de votación. Elijan la imagen de la persona que quieren sentenciar. La doblan y la introducen en la urna. Le recuerdo, no podrán votar por Francisco, portador del brazalete de salvación, y no podrán votar por ustedes mismos. Una vez que tengamos a los sentenciados, será el equipo mono quien decida quién se queda y quién se va de la isla. Comenzamos esta votación contigo, Luis. Adelante, pasa a la zona de votación. Por los desconocidos. Tu turno, Chacho. Adelante, carga. No me gustaría votar por nadie, pero tengo que votar por alguien y voto por Chacho. Concluimos contigo, Francisco. Y, por los desconocido, Chacho, Luis. Chacho, Luis. Reciban a los guerreros del equipo Mono, que serán sus jueces en este juicio. Equipo Mono, bienvenidos al juicio. La última vez que ustedes estuvieron aquí, eran un grupo dividido. Su estadía en Playa Baja era la más larga que cualquier otro equipo. Además, habían perdido dos juegos de salvación y era difícil reconocer en ustedes al equipo que antes había dominado las competencias. Espero que las recientes victorias hayan levantado la moral y el espíritu de cada uno de ustedes. Armando, ¿cómo ha cambiado la vida el equipo verde en los últimos días? Creo que el equipo verde agarró un segundo aire. Fue muy duro. Todo se nos juntó de nunca haber caído en un juicio, de nunca haber caído a Playa Baja. El equipo azul, y quiero felicitarlos, estos cuatro integrantes han hecho un gran equipo. Nos han ganado grandes batallas. Nos obligaron a hacer Playa Baja en nuestro hogar por una gran temporada. Y es lamentable que uno de ustedes se tenga que ir. Les quiero desear mucha suerte. Enrique, ¿qué sientes ver a tres de tus excompañeros en los bancos de los juzgados después de todo lo que han vivido? Pues la verdad es un sentimiento raro porque son muchos sentimientos encontrados. Ayer fue el día más tranquilo que he vivido en esta experiencia de la isla. Fue el más relajado porque ya sabía que había pasado la otra fase. Pero pues también fueron sentimientos encontrados de que se puede ir uno de este gran equipo. Pero yo siempre voy a defender a mi gente y a los que sé que me defendieron al final. Y espero que también aquí mi grupo me apoye con eso que yo quiero lograr. Y cuando entraste te vi lastimado de un pie. ¿Qué tienes? Pues me picó una mantarraya en la mañana. Todos los días me he dado mi chapuzón en el mar. Y la verdad es que me ha dado resultados porque todos los días me la he pasado bien. Pero pues hoy yo creo que me lo merecía porque no les cumplí al equipo azul la promesa que les hice. Y la mantarraya me picó. Yo creo que fue, te mereces lo que te pasa. Y fue como un wake up. ¿Le habías contado a tu equipo lo acordado con el equipo azul? Pues sí, ya se los conté ayer en la noche. ¿Cómo reaccionaron? Como en todo ya era felicidad. Pues la verdad me dijeron que fueron patadas de ahogado. Estaba desesperado y lo que más quería era llegar a seguir en esta experiencia. Y pues no sé si lo entendieron, pero al fin y al cabo, como ayer todo era felicidad, tal vez ya está en algunos sentidos, pero pues hasta el momento todo está bien. Y pues como dijo Armando, estamos listos para lo que se venga. Luis, ¿qué piensas de esto? De la promesa que no cumplió. La verdad es que nosotros cuando decidimos dejar a Kik fue más como por el sentimiento de lo que sentíamos hacia él, sabíamos nosotros que pasar y ganar un juego solamente dependía de nosotros. Y bueno, a lo mejor no nos salieron tan bien las cosas en las competencias, pero pues no se lo atribuimos a Kik ni nada. Silvia, ¿para ti cómo han sido estos últimos días con el equipo mono? Creo que hay una tregua, de alguna manera, para llevar la fiesta en paz. Yo siempre me voy a mantener firme en lo que pienso, en lo que siento, en lo que he experimentado. Y creo que la posición de mis demás compañeros también. Entonces, de alguna manera, cuando cada quien se aferra a su punto de vista, lo mejor es dejar que las cosas fluyan. ¿Te sientes tranquila? Me siento muy tranquila, pero tengo el corazón dividido. Quiero que sepan los cuatro que están aquí enfrente de mí, que siento horrible estar en esta posición, que los estoy eternamente agradecido y que me encantaría poder conocerlos más a los cuatro. Y como sea y pase lo que pase, ya nos veremos. Gracias por creer. Gracias. Fernando, ¿es cierto que has hecho una tregua con Silvia? Los dos tenemos claro lo que pensamos el uno por el otro. Sin embargo, creo que no es un motivo como para tener que estar atacando. Entonces, pues sí, creo que fue algo inteligente por parte de los dos. Fernando, ¿qué piensas del trato que hizo Enrique con el equipo azul previamente? Me parece que... Pues que Enrique tenía que ir a ser. O sea, en ese momento estaba él solo. Y cuando uno está solo y tiene que ver por sí mismo, tiene que ser todo lo que esté en sus manos para poder salvarse. ¿Hubieras hecho tú lo mismo o algo parecido? No, yo creo que en caso de haber estado en el lugar de Quique, lo único que hubiera podido decirle al equipo azul, pues era de, hagan lo que tengan que ser. O sea, yo no tengo la menor duda que todos ellos no hubieran dudado ni tantito y me hubieran cortado la cabeza. ¿Por qué, Fernando? Pues porque es obvio que soy una amenaza para ellos en playa fusión. Además de eso, pues yo siempre estuve manejándome como con la postura de que había que cortarle la cabeza al más fuerte. Delia, ¿qué piensas que suceda con el grupo de los desconocidos cuando llegue la etapa fusión? Pues creo que, me imagino que dentro del equipo ahora azul o verde o desconocidos o famosos, puede que surja algún tipo de alianza. Bien, en esta urna están los votos del equipo serpiente. Como ven, Francisco ganó el brazalete de salvación, así que nadie ha votado por él. Contaremos los votos y las dos personas con mayor cantidad de votos estarán sentenciadas. Iniciamos. Este voto es para ti, Chacho. Siguiente. Para ti, Carla. Penúltimo. Es para ti, Chacho. Chacho, dos votos. Al momento, Carla, un voto. Conozcamos el último voto. Este voto es para... Es para ti, Luis. Bien, el resultado de la votación es el siguiente. Chacho tiene dos votos, está sentenciado. Carla tiene un voto y Luis tienen un voto. Como existe un empate entre Luis y Carla, vamos a hacer un voto sangriento. Volveremos a votar, pero esta vez en voz alta. El hombre que darán es el que creen que debe de estar sentenciado para dejar la isla. Solamente votarán Francisco y Chacho. Si vuelve a haber un segundo empate, Chacho, Luis y Carla estarán a merced de los jueces. Bien, Francisco, ¿por quién votas y por qué? Es una decisión muy difícil ya que ambos son... Son, además de compañeros, han sido ya como hermanos aquí. Pero creo que para que sea justa y ellos tomen una decisión prudente, mi voto es por Luis. Muy bien, puedes tomar asiento, Francisco. Chacho, dame tu voto en voz alta. Mi voto es por Carla. Habría más competencia aunque haya fusión de esta forma. Eso es todo. Muy bien, puedes tomar asiento, Chacho. Carla, Chacho, Luis, han sido sentenciados por su mismo equipo. La permanencia en la isla ahora depende de los guerreros del equipo mono. Francisco, es momento de que tomes tus pertenencias y vuelvas a tu playa, pero antes tienes algo que decirle al equipo mono, a los jueces. Tomen la decisión correcta, Fernando, sigue tu estrategia. Está claro. Apóyanos. Como desconocidos, Quique, Delia, apóyanos. A mi gente siempre, mi Frank. Tú vete tranquilo a tu playa, mi Frank de Tank. Muy bien, Francisco, es momento de que vuelvas a tu playa. Carla, Luis, Chacho, cada uno podrá hablar con los jueces. Piensen muy bien lo que tienen para decirles o qué pueden ofrecerles si así lo quieren. Convencer a los jueces es la única oportunidad que tienen de seguir en la competencia y en la búsqueda de dos millones de pesos. Luis, Chacho, pueden pasar a la zona de reflexión. Carla, ven a mi lado. Carla, el equipo mono, los jueces te escuchan. Bueno, pues, es obvio que a estas alturas de la competencia nadie se quiere ir. Puede que sí sea la más chiquita y puede que me vean como la más débil. Sin embargo, quiero que vean que no me rindo, que yo no voy a venir aquí a tirar la toalla, a decir, ya me quiero ir. Yo nunca voy a decir que ya me quiero ir, porque eso es derrotarme a mí misma. No voy a ir sin haber luchado lo suficiente. Yo quiero medirme a mí misma, ahora individualmente. He dado lo mejor de mí, me he desforzado. Y pues, no me gustaría irme a estas alturas de la competencia. Me gustaría dar el siguiente paso, me gustaría ver qué soy capaz de hacer yo individualmente. Ayer en la competencia por el brazalete, no fui la más débil. No fui la última. Y pues, no me gustaría irme. Pero la decisión, como siempre, está en sus manos. Y espero que lo que decidas sea lo mejor para mí y para todos en la competencia. ¿Quién fue el último? Luis. Yo nada más te quiero decir. Está increíble que tengas 18 años y que tengas tanta fuerza de seguir en la competencia. Has competido súper bien las últimas pruebas, las que he podido ver. Y a mí también me daría mucho gusto que te quedaras acá. De verdad, creo que lo has hecho muy bien y no lo has tenido fácil. De pronto, ser la única mujer y estar con todo lo que implica hasta cambiarte, ¿sabes? No debe ser como fácil de pronto llevar tantos días y tener como una mujer junto que te diga, no sé, hazme casita en lo que me cambio. Y de verdad que estás, sí, eres chica, pero me parece que es una fortaleza bien grande. Muy bien, Carla. Dirígete a la zona de reflexión. Luis, adelante. Puedes dirigirte a los jueces. Fuerte, Carla. Carla. Luis, ¿qué tienes para decirle a los jueces? Te escuchan. Bueno, hola a todos. Pues obviamente quiero seguir en la competencia. Estamos pues a nada de llegar a fusión. Es algo que quiero lograr. El poder convivir con los que no he convivido creo que es algo que desde el otro equipo no ves, ¿no? Como competir contra ellos individualmente, volver a convivir con los que convivimos al principio. Entonces, la decisión está en ustedes y quiero llegar a fusión, quiero jugar con ustedes, quiero competir con ustedes. Yo espero que tomen la mejor decisión y que me dejen jugar contra ustedes en la etapa que viene. En caso de salvarte y que llegues a Playa Fusión, ¿tú y Francisco tienen algún tipo de alianza en contra de los pocos verdes que quedamos? ¿O han platicado algo al respecto de eso? La verdad es que desconocemos mucho cómo viene el juego ahorita. No sabemos si va a tratar de el que gane se salva y los que pierden se enfrentan como era en el otro juego. Realmente no hemos platicado algo porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que viene. Entonces, pues creemos que la forma en que te salves es ganando, pero pues de ahí no sabemos más. Entenderás que es bastante tentador para mí. Tenerte en esta posición. Yo tengo una pregunta, pero tampoco va a influir en la decisión, pero pues quiero saber por qué me lo dijeron. ¿El que me apoyó cuando me salvaron fue Francisco o también tú tuviste algo que ver? Cuando estábamos ahí platicando, eran decisiones encontradas por todo, porque unos decían que eras rival débil, que no había problema si te dejáramos. Yo te consideraba un rival fuerte y te considero un rival fuerte. Yo estaba entre las dos, había ese lazo por todo lo que nos conocimos, pero también te considero un rival fuerte. Yo la verdad en un principio yo decía que tú eras un rival muy fuerte, a diferencia de lo que muchos opinaban, que pues te veían como un rival fácil de vencer. Y al final optó por dejar lo que habíamos hecho desde el principio, que era apoyarnos. Pues va a estar buena la competencia porque tú también eres fuerte, mi Luis. Gracias. Yo nada más decirte que me caes increíble, que me encantaría compartir contigo en Playa Fusión y en la vida. Y otra vez de frente decirte gracias. A mí lánzame al ruedo. Si lo necesitas para cumplir lo que se está pactando, no estoy entendiendo bien porque tampoco sabemos cómo va a ser Playa Fusión. Pero de alguna manera aquí, carnada sin problemas. Y mantente, mantente en Playa Fusión si el equipo así decide qué va a hacer, qué va a estar ahí. Gracias. Muy bien, Luis, puedes volver a la zona de reflexión. Adelante, Chacho, dirígete a los jueces. Chacho. Adelante, Chacho, los jueces te escuchan. Obviamente quiero seguir jugando, quiero seguir aquí y quiero ganar. Silvia, Delia, increíbles personas. Sí, aparte la vikinga más guapa. Silvita, increíble de verdad el repunte que estás teniendo. Sí, no solamente en tu estancia aquí en la isla, sino para toda tu vida. Armando, nobleza y lealtad y respeto. Fernando, Fernando Alonso. Aunque no estoy de acuerdo con tus formas y respetos para ti, eres un gran, gran líder. Enrique, me daría vergüenza estar ahí sentado, de verdad. Yo que tú agarro un vuelo y no se lo cargo a la producción, lo pagaría yo solo. Lo que tú hiciste no tiene nombre. Es lo peor que un hombre puede llegar a ser. Sí, debería darte vergüenza. Yo solamente les digo que quiero seguir jugando aquí. No puedo prometer nada porque seguramente habrá una competencia al más del mil por ciento en playa. Todos daremos más de ese mil por ciento y que también haremos alianzas, por supuesto, porque es parte del juego. Sí, y quiero decirles que me llevo lo mejor de ustedes. No solamente de ustedes, los 18 participantes de esta isla. Aprendí mucho. ¿Alguna pregunta o contraoferta? Adelante. ¿Piensas hacer una alianza conmigo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú eres quizá mitad naranja y mitad azul? Soy el último del jaguar. Exactamente. El jaguar extinguido. A la hora que mencionas alianzas, ¿has contemplado quizá tener una alianza con uno de los verdes en Playa Fusión o el verde está descartado en tus alianzas? Por supuesto que se puede dar el caso. Claro que sí. Primero tengo que llegar a Playa Fusión para empezar a hacer las estrategias correspondientes. Quiero saber solo, ¿qué es lo que te pareció que hizo tan bajo Enrique? En el juego se puede ganar o perder. Pero prometer algo a tu gente, ¿sí? Y sobre todo ser soplón, eso, eso jamás. Yo tampoco lo haría. Soplón nunca fui, pero bueno. Cada quien se va. ¿Alguna otra pregunta o contraoferta? ¿Tú votaste por Gaby? Sí, porque así era la estrategia. ¿Quién no cumplió la estrategia? La estrategia no la cumplió Luis. Eso, eso es la verdad. Muy bien. El cacho vuelve a los bancos de los juzgados. Carla, Luis, al banco de los juzgados. Equipo Mono. Ya Carla, Luis y Chacho han hablado ante ustedes. Pasen a la zona de deliberación. Y cuando tengan una decisión tomada, escriben el nombre de la persona que hoy se tendrá que ir de la isla. El cacho vuelve a los bancos de los juzgados. El cacho, que no es del todo cierto. Si es un cacho de la competencia, no es porque sea un traidor como se ha planteado. Solo quería dejar eso sobre la mesa. Estoy de acuerdo contigo. Quique está en mi equipo. Quique es mi amigo. Si tú tienes una deuda con alguien, que ya no sé bien qué pasó, yo te apoyo a ti. Yo creo que, como veo las cosas, personalmente puedo confiar más en Chacho. Lo que siempre dije es que a las personas que se han visto leales conmigo, las voy a defender hasta el final. Entonces, por eso, yo le doy mi voto a Luis. Yo le doy mi voto a Chacho. Porque yo no hice ninguna promesa y no puedo sostener tus promesas. Simplemente, tú prometiste por todos y eso me parece que lo hiciste. Y al fin y al cabo es una promesa que no dependía de mí. Todos sabemos aquí que Chacho es una gran amenaza en cuestión rompecabezas. Es nuestro fuerte. Es un pueblo de palabras que es de verdad nuestro punto fuerte. Ahora, yo en lo personal también no confío en Luis. En el dado caso que yo le pidiera una alianza, él no cumpliría. Y él sería capaz de presionarte a ti también. Yo desde que llegué a la isla siempre he estado el equipo verde. Y que es equipo verde, estoy de tu lado. Nada contra Chacho, nada contra Luis, sino a favor del equipo. No es esto real. Yo no quiero sacar a ninguno. Pero creo que la estrategia del equipo verde siempre ha sido sacar al rival más fuerte. Hemos sacado a gente que no hemos querido. Para mí... Para mí es el rival más fuerte Chacho, pero creo honestamente que por las conjeturas que se sacaron alrededor de Chacho le debemos a Chacho una oportunidad de llegar a poder asesor. Entonces, ¿tu voto a quién? Yo quiero que se quede Chacho. No topo que se quede Chacho. Venga, es que tienen que decidir. Sí, pues ya. Ya está. Bien. Pueden volver a Playa Alta. Carla, Luis, Chacho. Aquí está la decisión de los jueces. El hombre que aparezca escrito será el de la persona que hoy abandone la isla. Veamos la decisión de los jueces. La persona que se tiene que ir es... Eres tú, Chacho. Luis, Carla, pueden despedirse de Chacho y regresar a su playa, Playa Baja. Claro que sí. Así será. Luchen fuerte. Luchen fuerte. Vamos con todo. Luis y Carla, tomen sus pertenencias y vuelvan a Playa Baja. Chacho, toma tus pertenencias y ven a mi lado. Guerrero, tu historia en la isla ha terminado. Bien jugado. Música 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 Gracias por ver el video.